Seguirá a cogerte y tú no te puedes dejar coger. ¿Listo? Uno, dos, tres, vamos, corre. Corre, corre. ¡No pesan mucho! ¡No puedo! ¡Corre, corre, corre! Bien, ahora sí. ¿Lo plazas, mujer? Pétale el bracito. 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 Ahí está, más a la izquierda. Ahí está, más a la izquierda. Pétale el bracito. 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 ¿Vale? 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 ¿Vale?